A una semana de que inicia la temporada de huracanes en Quintana Roo, el 65% de los 900 refugios temporales que se necesitan se encuentran todavía en proceso de revisión. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, Alfredo Suárez Camacho, explicó que hasta el momento solo el 45% de los refugios ya están totalmente verificados y listos para poder utilizarse en caso de que se requieran. Detalló que en conjunto con los directores de protección civil están coordinando las acciones para la revisión de los sitios, ya que debe ser una acción cautelosa, sobre todo porque son lugares donde las personas deben estar seguras. También coordinan acciones con los hoteleros, quienes van a habilitar sitios para los turistas en caso de que no sea viable quedarse en los centros de hospedaje. Adelantó que en el marco de la instalación del Comité para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2022 se llevará a cabo la certificación de administradores, quienes estarán a cargo de los refugios en caso de que tengan que activarse. El pronóstico para la temporada de huracanes que arranca el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre es de 21 ciclones tropicales, de los cuales 9 podrían convertirse en huracanes. Para Notivision, Jonathan Hoy. Gracias. 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 Gracias.